¿Qué es el caballo en la historia del arte? Vamos a hacer una breve introducción al caballo en la historia del arte. Vamos a esquematizar nuestro encuentro con una breve introducción de la escultura animalística, en particular el caballo en la historia del arte. Es una síntesis que, como les decía antes, es muy difícil de encontrar bibliografía específica sobre esta cuestión, por lo menos en Argentina, de manera tal que hicimos una apretada síntesis que vamos a dividir en estas partes. Vamos a empezar con las esculturas o morfas o los híbridos que hay en la historia del arte, fundamentalmente en la antigüedad clásica. Luego vamos a continuar con algunos caballos célebres que padecen en la literatura y que van a ser tema de muchos monumentos. Luego la animalística propiamente dicha, es decir, cuando en distintos periodos de la historia del arte el animal ya no sólo acompaña al personaje, sino que también es el protagonista de la obra, especialmente a partir del romanticismo. Vamos a encontrar una escultura animalística importante y en nuestro espacio público también lo vamos a ver de relieve. Y finalmente lo que nos interesa son los monumentos secuestres, que lo vamos a dejar para el final. Entonces este es el esquema de las clases que vamos a desarrollar hoy. Entonces comenzamos recordando brevemente las esculturas o morfas que van a estar presentes en distintos periodos de la historia del arte. Recordemos, no sólo de caballos, hay híbridos que combinan la anatomía de distintos animales y hombres. Es frecuente referirnos a los toros alados de Nenimrud. Es frecuente referirnos a las divinidades egipcias, que la mayoría son híbridos, mezcla de anatomía humana y animal. Pero en cuanto al caballo específico lo vamos a encontrar en algunos periodos, especialmente, por ejemplo, en la Grecia arcaica y clásica, el Pegaso, que es el caballo alado, que va a estar ilustrando distintas cerámicas, especialmente las cerámicas griegas de figuras rojas con fondo negro, como la que estamos mostrando. Pegaso, un animal mitológico. Que otro ejemplo tenemos los centauros, que también son otro tipo de híbrido, que combina caballo y anatomía animal, y que nosotros lo vamos a encontrar también en el espacio público de Buenos Aires, recordemos el centauro herido de Burdel. De forma tal que el caballo viene ocupando un espacio importante en la escultura desde los periodos más remotos, incluso podríamos decir desde la prehistoria, pero como escultura propiamente dicha, desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, y hasta la actualidad el caballo está presente. Esta es una de las metopas del Partenón, donde también el centauro, había 92 metopas en el Partenón, en los que aparecen centauros luchando, con luchas mitológicas en distintos episodios de la mitología griega, que van a inspirar a escultores a lo largo de la historia del arte, como en el caso nuestro, a Burdel, con el centauro herido que tenemos aquí en el espacio público. Bueno, otra cuestión importante, los caballos célebres, tanto en la literatura como, incluso en algunos casos, como personajes históricos. Y ahí nos podemos referir a Babieca como el caballo de Cicampeador, recordemos en la literatura el caballo de Don Quijote, recordemos el caballo de Alejandro Magno, de manera tal que también el caballo, en determinados monumentos, es un personaje en sí mismo. Si bien está acompañado el protagonista, como les estoy mostrando acá, monumentos, lugares que recientemente pude visitar representando ese ADE, en Burgos aparece el Cicampeador con un trabajo en el caballo específico, porque justamente Babieca es un personaje importante en los orígenes de nuestra literatura castellana. En Madrid ahora hay controversia porque se está cuestionando el monumento a Miguel de Cervantes Savera, que está en Madrid, a ver si lo dejan o lo sacan, pero ahí encontramos el otro caballo célebre, que es el rocinante de Don Quijote, que también hay polémica. O sea, las controversias sobre qué se hace con los monumentos no solo son nuestras, sino que en España ahora hay todo un gran movimiento, en particular, se ha hablado de si se cambia de lugar o se deja el monumento a Cervantes de la Plaza de España, pero también hay otra controversia sobre los monumentos de periodo franquista, en este momento, en España. Y con respecto a escultoras contemporáneas de nuestro medio, recordemos una exposición que se hizo en el 2015 en el Museo Nacional de Arte Decorativa, de arte decorativo, donde Vivian Duccini presentó también, o Duccini presentó Pegasos, presentó Caballos, sin que tenga la compañía de la figura humana, digamos el caballo como protagonista. De manera tal que es un tema muy actual también en nuestra iconografía. Vamos a encontrar distintos artistas que experimentan con el caballo. Otra cuestión interesante, como les decía, experimentar con el caballo solo, sin acompañarse de un personaje, de una figura humana, es lo que se llama escultura animalística. Me voy a sentar así no les interrumpo las imágenes visualmente. La animalística que existe a lo largo de la historia del arte, se va a presentar específicamente a partir del romanticismo. Acá tenemos una escultora contemporánea que trabaja el animal, el caballo propiamente dicho. Y luego finalmente llegamos a los monumentos secuestres. Monumentos secuestres que se van a suceder a lo largo de la historia del arte, fundamentalmente como homenaje a una figura destacada. Gracias. 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 Gracias.